Uno de los múltiples puntos y ejes centrales que tiene el universo de The Last of Us, sin duda alguna será el de encontrar una cura, la posibilidad de darle a la humanidad una oportunidad más en donde ésta pueda poder salir adelante de una situación que la ha llevado al borde de la aniquilación completa. El apocalipsis por el Cordyceps ha hecho que la humanidad decaiga hacia grados que quizás podrían parecer un tanto exagerados, sin embargo no jactan nada de la realidad. La brutalidad, el sadismo, la corrupción e incluso el que todos desde su perspectiva tengan la razón y los demás estén equivocados, son ciertos puntos que hacen pensar que realmente los únicos monstruos en este mundo son los seres humanos. Y básicamente de esto va a tratar este video, como la cura es simplemente una falsa ilusión de los luciérnagas y como a pesar de poderla tener desde un ángulo científico claro, basado a una breve investigación que no me tardó absolutamente nada a googlearlo y además desde la perspectiva del jugador por los múltiples grupos que existen en el universo de The Last of Us, esto de la vacuna es simplemente una falsa ilusión y de nada serviría haberla tenido. Es más, de nada hubiera servido el sacrificio de Ellie y quizás en este video volvemos a confirmar una vez más que Joel siempre tuvo la razón, sin embargo creo que Ellie lo único que quería era tener un motivo para vivir y una justificación para morir. Pero bueno, ese es tema quizás para otro video. Por ahora vamos a analizar todos los puntos que están sobre la mesa. Quizás en este punto el más importante pudiera llegar a ser los luciérnagas, ya que ellos son los que están en búsqueda de una cura para darle a la humanidad un poco de luz, un poco de esperanza. Sin embargo, no pueden estar más equivocados. Hay varios archivos a lo largo del juego que podemos obtener y cerca del final de The Last of Us 1, en donde Marlene cuenta en uno de sus diarios que básicamente los luciérnagas estaban desesperados. Lo único que los mantenía activos y unidos era la búsqueda de una cura, la esperanza de poder llegar a obtener este tan anhelado deseo de darle la oportunidad a la humanidad de una vez más salir adelante. Sin embargo, Marlene nos narra también en este acontecimiento del Hospital St. Mary que poco a poco los luciérnagas estaban perdiendo la esperanza de seguir unidos. Incluso estaban ya a punto de desesperarse completamente con ella, siendo una de los líderes. Cabe mencionar que gracias a The Last of Us, la serie de HBO, se sabe que Marlene solamente es una de los múltiples líderes que tienen los luciérnagas y a mi gusto tiene sentido, pero no lo puedo tomar como lore. Vamos a dejarlo en este punto como que ella era la única líder en ese momento. Entonces imagínate el grado de desesperación de todos los luciérnagas que ya estaban perdiendo la esperanza con ella. Posteriormente de los acontecimientos y el rescatar a Eli hacen que ellos se desarticulen completamente, pues ya no tenían un motivo de estar. Sin embargo, la pregunta aquí es, ¿si hubieran logrado matar a Eli y sacar el córdice para hacer la ingeniería la irversa y poder tener una vacuna, ¿esto hubiera funcionado? La respuesta es sí y no al mismo tiempo. No por qué, porque al final de cuentas la vacuna no llegaría para todos. Los procesos de fabricación de verdad es que serían ridículos pensar que pudieran permitir llegar a cada uno de los supervivientes que existe en este universo. Más a mi favor, considero que la vacuna era para los luciérnagas. Y es que aquí entra el choque político que existe de todas las facciones, tanto con Fedra como en The Last of Us 2 que vimos a la WLF, a los Scars y también a los Snakes, por lo cual yo creo que aquí generaría un gran conflicto la vacuna, ya que no podría llegar a todos, simplemente a unos cuantos. Otro punto importantísimo es que el desarrollo de esta vacuna tardaría muchísimos años, debido a que existe un rezago, porque dudo que tengan toda la indumentaria a mano. Y número dos, por los procesos de prueba. Y es que en el hipotético caso de que ya tengan la vacuna, tienen que probarla con seres humanos. Y esto implica que alguien sea mordido por los infectados y después entrar a un proceso de que la vacuna funcione o no. Y posteriormente probarlas con más personas. Y esto implica también el desarrollo en masa. Primero en unos cuantos, después en unos cientos y después en unos miles. Claro, y nuevamente menciono, aquí entra el factor de la producción en masa. Además de que no sabemos si la vacuna provoque que después el Cordyceps mute, porque ya sabemos y queda clarísimo que el Cordyceps es capaz de adaptarse. Y muchas veces ha demostrado que ha mutado. Lo podemos ver en infectados nuevos como son los tambalientes o el rey rata, que de acuerdo a las condiciones en las que se encuentren, puede llegar a cambiar. Por lo cual, en una vacuna puede hacer que incluso el Cordyceps se vuelva muchísimo más fuerte. Y ahora sí, no existe ni la más mínima posibilidad de poderlo erradicar. Pero bueno, eso es hablando acerca del desarrollo de la vacuna. Aquí entra un factor más interesante. El hecho de las múltiples facciones que existen a lo largo de todo el territorio. Y es que el hecho de desarrollar una vacuna y que exista una fuga de información provocará inevitablemente una guerra entre facciones a niveles y escalas que de verdad jamás se hayan podido imaginar. Y esto es que debido a que ninguna otra facción va a someterse a los ideales de los luciérnagas. Y no solamente hablando desde Fedra, que son los últimos vestigios que existen del gobierno pasado, sino también de cualquier otra facción. Todos traen sus ideales, todos traen sus propias creencias y todos tienen un organismo entre comillas sociopolítico, en el cual se han sometido y no van a permitir que lleguen nuevos ideales. Por lo cual, el hecho de que existe una vacuna, lo único que provocará es discordia entre facciones. Y eventualmente van a generar un problema mayor, una guerra inevitable. Así que, sin más lo analizamos, el hecho de que los luciérnagas quieran compartir esta vacuna suena cada vez un poco menos probable. Por lo cual, y a mi favor, esto refuerza muchísimo más que la vacuna sería un secreto para los luciérnagas, para que solamente entre ellos la puedan tener, no para los demás. Así que solamente la salvación está implícita si eres un luciérnaga. Ahora, algo que de verdad creo que es lo más importante, los infectados. Eventualmente, no van a dejar de desaparecer los infectados que ya existen. Sabemos que tienen un proceso incluso de vida hasta de 20 años. Por lo cual, mientras más pase el tiempo y más infectados existan en el mundo, más difícil será erradicarlos. Imagínate que al paso de los años haya mutado tanto el Cordyceps que vean nuevas variantes, nuevos infectados y que incluso, ahora después de tantos años que han pasado, el Cordyceps ya puede alcanzar incluso hasta animales. Por lo cual, hacerle frente a este hongo prácticamente es una guerra perdida, a pesar de que tengas la vacuna. Pongamos en el hipotético caso de que una persona esté vacunada y que sí, no va a poderse contaminar por el Cordyceps. Sin embargo, eso no quita que un infectado lo llegue a matar. El Cordyceps ya sabemos que lo que va a hacer es tratar de controlar. Y al no poderte controlar, ¿qué te va a hacer? Eliminarte. Por lo cual, si existen 100 personas vacunadas, pero existen un millón de infectados, nuevamente, es una guerra perdida. La humanidad en el universo de The Last of Us no tiene salvación. Primero, la vacuna no es una opción porque no la van a poder desarrollar en masa y no llegar a todos. Número dos, el hecho de desarrollar una generaría una guerra entre facciones buscando quiénes son los que la puedan llegar a tener. Número tres, los infectados no van a desaparecer, van a seguir deambulando por todos lados, comiendo y asesinando personas. Así que por más que lo tratemos de pensar, realmente este universo está podrido, no tiene salvación. Lo mejor que pueden hacer es dividirse y tratar de sobrevivir como hasta ahora, que cada facción esté en su propio lugar y que eventualmente cada uno trate de sobrevivir. Sin embargo, tampoco funcionará. El ser humano está destinado a estar siempre en guerra, con infectados o entre ellos mismos, y el universo de The Last of Us lo plasma muy bien. Así que ahora ya sabes por qué no es factible hacer una vacuna. Aquí te pregunto, ¿tienes tu otra opinión? Házmelo saber en la caja de comentarios, ya que este video ha llegado a su final. Sin más, yo me despido esperando que se muy bien. Les mando un fuerte abrazo a todos y a cada uno de ustedes. Recuerden que pueden ver estos otros dos videos ambientados en el universo de The Last of Us. Uno, enfocado de la teoría del por qué Ellie es inmune, y otra, un vistazo a lo que podría llegar a ser Tommy su destino en The Last of Us 3. Sin más, me despido y conmigo hasta un nuevo video. Gracias. Gracias.